Vamos a pasar con Sofía Lachapel que se encuentra en Puerto Rico, en Loíza, al este de San Juan, donde los vecinos se están preparando para la llegada de este fenómeno y nos va a contar cómo está la gente por allá. Adelante, Sofía. Cuéntanos qué has podido investigar hasta ahora. Así es, estamos ya en Puerto Rico, donde reina una tensa calma y aunque tenemos el sol y un cielo azul, ese panorama va a cambiar drásticamente a medida que entre la noche. Estamos en el sector de Piñones, este sector, y quiero que lo vean por historia, históricamente es un área de alto riesgo y es que, como pueden ver, muchas de las casas son frágiles y no aguantarían, según los expertos, un embate de un huracán categoría 5. Pero lo más preocupante para las personas que ya han comenzado a desalojar es que aquí, como pueden ver, el mar Atlántico se une con esta laguna y esta zona definitivamente es de potencial riesgo. Así amanecieron los residentes de Piñones en Puerto Rico, preparándose como pueden para la llegada de Irma a la isla caribeña. Sí, tratando de que el huracán no nos afecte como nos afectó la otra ocasión en Hugo, en George, y por la experiencia que hemos tenido, pues hay que prepararse y seguir logrando. Para don José, el embate de Irma podría ser el peor en la historia. Él vivió aquí ya pasadas experiencias. Yo le advierto y le digo a todos los residentes de aquí que ya conocen también más o menos lo que sucede. El agua inunda la carretera, el mar se desborda, que aquí no se ve calle. Otros se niegan a abandonar sus casas. Claro que no. Pase lo que pase, no voy a salir. Y aún a esta hora, pequeños supermercados siguen abiertos para abastecer a los clientes. Para toda la familia, café, azúcar, vela, unas galletitas, para estar preparado para lo que venga, porque no es fácil. Nosotros vamos a seguir el recorrido de esta área y de otras más. El gobernador de Puerto Rico dio orden desde el mediodía para los empleados de gobierno cerraran todas las oficinas y fueran a sus casas a prepararse. Las escuelas no abrieron hoy, pero lo más importante es que hay refugios habilitados. Lo peor es que no todos han hecho caso al llamado de evacuación. Estaremos en vivo desde Puerto Rico informando para ustedes. Regreso ahora con el estudio. Gracias, Sofía. Al menos alivia saber que dentro de la magnitud de este fenómeno no va a pasar su ojo, a menos que haya un desvío de última hora, que siempre puede pasar. Pero al momento va a pasar al norte de Puerto Rico. Y Puerto Rico va a sentir vientos huracanados, pero no de la magnitud que podrían sentir otros lugares, incluyendo Estados Unidos.